Conoce lo que hacemos para cuidar de ti. Esto es Acción Judicial, donde te contamos las noticias del Consejo de la Judicatura. Los ataques a la función judicial no se detienen. En medio de una campaña de desprestigio... La madrugada del viernes 2 de junio de 2023, un incendio afectó gravemente a la Unidad Judicial Civil y de Trabajo del Cantón Esmeraldas. El incendio coincidió con la agenda de trabajo que el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, cumplió en esa provincia. Tu seguridad y la de todos nos preocupa. La Cuarta Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos, impulsada por el Consejo de la Judicatura, se desarrolló el viernes 2 de junio en la ciudad de Esmeraldas. Autoridades locales, civiles, policiales, militares y delegados de instituciones y de la sociedad civil dialogaron sobre la necesidad de establecer acciones conjuntas para fortalecer la seguridad ciudadana en esa provincia. Promovemos la transparencia en todas las actuaciones judiciales. En cumplimiento de la Ley para la Transformación Digital... ...el Consejo de la Judicatura aprobó un instructivo para la transmisión de video audiencias. El objetivo es garantizar la transmisión segura de aquellas audiencias que el área jurisdiccional disponga, a través de las cuentas de YouTube creadas por las direcciones del Consejo de la Judicatura en cada provincia. Si quieres resolver tus conflictos de una manera pacífica y vives en zonas rurales o periféricas del país, entonces accede a la Justicia de Paz. En Ecuador existen 508 jueces de paz, quienes a través del diálogo y el conocimiento de las costumbres y tradiciones de tu comunidad, te ayudarán a resolver problemas laborales, delinderos, compra y venta de bienes, obligaciones patrimoniales, arrendamientos, contratos, deudas y otros. Para más información ingresa a nuestra página web www.funcionjudicial.gov.es Llegamos al final, pero recuerda vernos la próxima semana para enterarte de lo que hacemos para ti. Paz, justicia y verdad, cueste lo que cueste.